La verdad que cierre de fin de año, a pesar de la situación económica que se vive a nivel general, nosotros cerramos con una buena noticia. Al principio de año nosotros habíamos proyectado a través del plan Equipar de la provincia la compra de dos camiones para poder solventar y dar mejor servicio a lo que es recolección de residuos, en sí en dos partes, o sea, recolección de residuos domiciliarios y recolección de residuos más grandes, digamos, lo que se refiere a escombros, ramas, pastos, todo ese tipo de cosas. Y bueno, hoy de mañana recibimos la noticia, que ya sabíamos, pero hoy no llegó la confirmación, de que en este mes se liberan los camiones esos que habíamos proyectado, dos IVECOS nuevos, cero kilómetros, y llegan camiones solo, digamos, con el chasis pelado, pero por otro lado, con el fondo de obras menores le vamos a colocar arriba una caja compactadora de basura de residuos domiciliarios, nueva, también cero kilómetros, y una cisterna para riego. Entonces, la verdad que el fin de este último mes, fin de año de diciembre, vamos a estar llegando con maquinaria nueva para poder empezar el año que viene. También llega, perdón, llega un tercer camión, que es a través de un convenio con un loteo nuevo, que sería un camión volcador, donde ya está comprado el camión, ya nos han mandado fotos, pero bueno, falta el montaje de la caja volcadora, y ya nos va a llevar un tiempo, así que en enero también estaríamos recibiendo ese camión. Aprovechando que estamos aquí en la localidad, preguntarte respecto a lo que tiene que ver el pago de Ainaldos, ¿cómo viene? En un año donde fue difícil la parte económica, ¿cómo están con estas arcas económicas? Sí, la verdad que es un año duro, duro para nosotros, no solamente por la situación económica, sino porque es nuestro primer año y hemos tenido que ordenar muchas cosas, entre eso hemos tenido que hacer denuncias y todo eso, y ahí hubo una cuestión económica de pago de deuda que nos atrasó muchísimo y que nos hizo dudar con respecto a poder llegar a cumplir con todo, o sea, no solamente con el tema de Ainaldos, sino con el tema de pago de proveedores, que se venía con una deuda atrasada, y hemos podido, gracias a una buena administración, la verdad que hemos sido muy puntillosos en eso, nos hubiera gustado llevar a cabo todo lo que teníamos en mente, pero bueno, hubo cosas que nos frenaron, como por ejemplo esto, deudas, y igualmente así, dado que fuimos cuidadosos en ese tema, la gente va a poder percibir su aguinaldo en tiempo y forma, estábamos charlando hoy temprano de poder pagar el aguinaldo el día 21, de que la gente lo pueda percibir el día 21, así que eso va a ser un alivio no solamente para nosotros, sino para toda la familia que dependen de la comuna.